Tenemos información en vivo desde el Parlamento Nacional con nuestro compañero Alex Vigo. Buenas tardes Alex, te escuchamos. Ferla, muy buenas tardes. Ha concluido la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde se veían seis denuncias constitucionales formuladas contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. El resultado de esta sesión ha sido que se ha declarado procedente cuatro denuncias constitucionales contra el exfiscal de la Nación, una de ellas aún se encuentra pendiente para la próxima sesión y una ha sido declarada improcedente. Básicamente las dos de las que han sido aprobadas el día de hoy son relacionadas a su presunta participación en una organización criminal, Cuellos Blancos del Puerto. También otra de las denuncias que han sido aprobadas fue otra formulada por el congresista Gino Costa, relacionada a obstrucción en las investigaciones y la lucha contra la corrupción y también relacionada al momento en que fueron removidos los fiscales especiales de este grupo Lavallato, tanto Rafael Vela como José Domingo Pérez. Precisamente vamos a acercarnos al congresista Gino Costa. Él había presentado dos denuncias constitucionales. La primera de ellas fue considerada improcedente, pero la siguiente que veníamos haciendo mención fue declarada válida. Vamos a escuchar. Y que encima lo ratifiquen, digamos, cuando precisamente esa irregularidad meritaba cuando menos que se le preguntara cómo así había ocurrido esa manipulación de sus notas. Una última pregunta de mi parte. Hay un hecho reciente contra el señor Cháver y esta violación a la custodia por parte del fiscal Domingo Pérez que no se ha incluido en ninguna de las denuncias. ¿Usted va a presentar una nueva denuncia en ese sentido o se ha evaluado? La bancada liberal y la bancada de Nuevo Perú han presentado cada una una denuncia contra Cháver y por esos hechos. Lo que va a haber que hacer, en el caso de la bancada liberal, nosotros vamos a ampliar esa denuncia con los acontecimientos que se han conocido en los últimos días, que tienen que ver con la invasión de una esfera que se encontraba lacrada por parte de colaboradores del fiscal de la Nación. La mentira del fiscal de la Nación nuevamente de que no sabía que eso había ocurrido y los videos que demuestran que sí sabía y sabía quiénes eran y que ha estado con ellos ese mismo día. O sea, nuevamente la reiteración en la mentira, en el engaño al país y en conductas que están claramente al margen de la ley como invadir un territorio donde los fiscales han establecido, digamos, documentación lacrada. Ha entrado a ese territorio a extraer documentación que a saber qué habrá pasado con esa documentación. Entonces, este es un hecho muy grave, al igual que la sospecha de que es un miembro de una organización criminal. Estamos en vivo para TV Perú. Usted hace unos minutos ha tuiteado un mensaje mostrando su desazón, un poco de disconformidad, señalando que hay, de alguna manera, se está protegiendo el APRA y Fuerza Popular a ciertas personas que son cercanas a estas agrupaciones políticas. Sí, bueno, yo me refería al archivamiento de una primera denuncia que yo hice en agosto. Se han visto seis denuncias. Y lo que yo decía es que, en resumen, se ha dado luz verde para que se le investigue a Chagari por organización criminal y por obstrucción de la justicia. Y eso está muy bien. Pero no se le va a poder investigar por su ratificación irregular y por su plagio de tesis. Cosa que me parece muy mal. Y segundo, más importante, en el marco de la investigación de él como miembro de una organización criminal, no se va a poder investigar a los otros presuntos miembros de la organización criminal, que son los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los fiscales supremos, que también son acusados por ser miembros de Cuellos Blancos, y a los jueces supremos acusados de ser parte de la misma organización criminal. O sea que acá tú tienes un sospechoso de ser parte de una organización criminal que es el único investigado. No hay ningún otro sospechoso de pertenecer a esa organización criminal. Cuando las fiscales del caso han dicho que son varios los sospechosos, están los miembros del CNM, están dos fiscales supremos además de Chagari, y hay cuatro jueces supremos además de Inostrosa. El único que puede ser investigado por ser parte de la organización criminal es Inostrosa, que está prófugo del país. Entonces es una investigación igual mediatizada por decisión del Congreso, que yo no veo por qué impide esa investigación cuando el Procurador Anticorrupción está dando elementos suficientes para que se les investigue a todos ellos junto con el señor Chagari. Ya para terminar sospecha, en el momento de la votación, como que había un acuerdo, usted sospecha por parte de Fuerza Popular y el APRA. Ah no, eso me parece clarísimo, ¿no? Han votado selectivamente, como te digo, para levantarle parcialmente el blindaje a Chagari, pero impedir que se les pueda investigar junto con los otros sospechosos de ser Cuellos Blancos. Ese es un favor a Chagari y es un favor, sin duda, a los Cuellos Blancos. O sea, el blindaje a la corrupción, especialmente a los Cuellos Blancos, en el Congreso de parte de Fuerza Popular y el APRA sigue y han dado una demostración de ello hoy día en la reunión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Muchas gracias, congresista. Adelante Perla con más detalles en Estudios.